hola qué tal amigos del canal de palface aquí andamos en el casino del sol en Tucson Arizona grabando nuestro primer vídeo jugando en las maquinitas hoy vamos a jugar esta maquinita que se llama mystery of the lamps nosotros la conocemos como la máquina de las lamparitas y pues aquí vamos a estar probando la suerte le vamos a poner 100 dolaritos a esta maquinita a ver qué tal nos va quiero invitarlos a que nos sigan viendo en el canal y vamos a estar subiendo vídeos más seguidos así que síganos denle like compartan y esperamos verlos seguidos aquí en este canal aquí vamos vamos a jugar de un centavo la apuesta y a 80 centavos vamos a ver qué tal nos va no funciona este botón vamos a ver qué tal qué tal nos trata esta maquinita apuestas de 80 centavos centavos por cada tirada, a ver si nos quiere dar algo. No nos quiere dar nada, no nos quiere dar nada, ya están casi por reventar esas bases pero no, ahí cae algo parece, 4 dólares y 72 centavos, nos dio. Ahí va. Ahí parece que, ahí cayó algo. Wow, ahí cae una, vamos a ver. Vamos a ver, sobar la lamparita para la suerte. Vamos a ver, ahí nos cayó el bonus, en 80 centavos, vamos a ver que tal nos baja. Cada vez que te caes, te colectas otra vez y vuelve a caer. A veces cuando te caen los diamantes, te pueden caer otro mono encima del mono que ya estás jugando. Se puede reventar la base también. Ahí se reventó otro mono encima del otro. Dos bonos. Otro mira, se duplican. Ahí cayó. Mira. Ahí nos cayó uno en cada uno, en el maxi, en el mayor y en el mini. Mira. Mira. Ahí nos cayó el bonus. No, 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 no. Tiene que caer. Mira. Ahí nos falta uno en cada uno. Ahí cayeron los bonus. Ah, t longing, claro. Sí, le falta uno para el maxi. Sí. Se da falta uno para el maxi. Ajá. Otro. Ui, sea. Un sur. Agrega 25 centavos a cada uno. Es lo que haces. Sí, es un sur. otra vez no siempre se va a hacer un número más chico ¿caya el humano? otro, dos a ver cuál cae no quiere caerlo a ver la 71 no está bueno ahí cayó el mini 10 dólares los cayó el mini por 10 dólares muy bueno ahí va ahí cayó otro otro diamante la maina hay la mano le faltan dos si ahí va ahí va ahí va ahí va ahí cayó otro 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 que nos aviente el maxi para ganarnos 100 dólares ahí cayó otro diamante si hijo de la verdad si te caen todos y llenas todos te ganas el grand jack band de 10 mil dólares 5 5 y sálvanos 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 lamparita ahí nos salgo el verde si ah no salgo el verde no miramos cierto porque le va a ir a 2 dólares a cada a todos wow sí sí pero ya se acabó todo lo que se va a agregar wow ahí está ok amigos pues miren como pueden ver ya ganamos aquí en esta maquinita nos vamos a ir a otra maquinita a jugar un ratito tenemos 224.57 centavos y entramos con 100 dólares vamos a jugar esta maquina ahora vamos a ver que tal nos va aquí vamos a ver aquí en esta maquina ocupamos que nos caigan 6 de estos o 3 de los símbolos de dinero creo 3 de estos ahí va ahí está ahí cayó sí ahí nos cayó ahí va mira ahí nos cayó el bono el bono de en un centavo una apuesta de 50 centavos está bajita la apuesta pero pues vamos empezando lo bueno de estas apuestas amigos es que en estas apuestas mucha gente piensa que no te puede caer un bono grande si te puede caer a mi de hecho una vez me cayó el premio mayor apostando en 50 centavos así que te puede caer cualquier premio aquí ahí se acabó se acabó se acabó el bono 10 dólares 10 dólares nada mal pero pues algo es algo chiquito el bono pero pues cayó ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está le voy a cambiar a la... parece ser como que la máquina así está dando algo nos tiene que caer tres de esos para que se haga el bono no 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 vamos vamos seis seis de estos seis copas o seis trofeos ahí va dos cuatro más o tres de estos o tres de estos ahí va ahí va ahí va ahí cayó otra vez mire uno de... uno de veinte dólares aquí este solito veinte dolaritos wow ahí nos volvió a caer pero ahora en... la apuesta es de un dólar vamos a ver qué nos da en la vez llegamos con suerte hoy ahí cayó jajaja va a costar los tacos mira ahí cayó está bien ahí pasó el... ahí pasó el... el mini oye te digo si... si llenan todo que me falta dos si llenas todo me ganas el... el gran mira ahí ahí está bien cuarenta y dos dolaritos muy bueno muy bien muy bien wow vamos a dar ok amigos vamos a bajar el dinero hasta que nos de hasta doscientos treinta dolares pero no nos de nos vamos a ir hasta doscientos treinta dolares así que... vamos a darle otro ratito y si nos da o no nos da pues vamos a finalizar este video y vamos ahí nos cayó no 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 si no 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 a doscientos treinta dolares vamos a bajar y no y por la red más y la vinte dólares a a era no quiere que me vaya ah ah sí se acabó tres, me faltaba tres pues aquí quedó este video y gracias por ver nuestro canal, nos vemos en el próximo video, recuerden de darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal de Panteca